Se puso picante la cosa y Gisela Valcarcel reveló que dos de sus competidoras, Indira y Nuria, quienes formarían un dúo en la noche del pasado sábado, tuvieron problemas con su vestuario, sobre todo por la rebeldía de Indira. Nuria ha dicho, por favor, necesito hablar con ustedes, estoy desesperada. Indira entra y le dice, hola Jen. Así fue, hola Jen, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Indira? ¿Qué pasa? Le dice, ¿qué pasa, Nuria? Pasa que tú, por ti, nos están quitando la ropa. No. Indira le dice, ah, hello, ah, hello, no, lo que pasa es que yo tengo mucha ropa y te voy a prestar a ti, y vas a quedar linda. No sé quién es la afectada, ya ustedes sacarán sus cuentas. Adelante, señor director, ¿puede ponerlo, por favor? Si es el que dice que somos un dúo, entonces, ¿por qué no me avisas hoy? Porque yo te avisé. Ahora lo que hay un ratito, no me te arrupas, no me te arrupas, Indira. ¡Uy, uy! Susan lanzó dardo a Michelle Soefer por el comportamiento de su protegida. Las dos son mis hijas. ¡Qué barbaridad! No, lo que yo quiero saber es con qué vestido van a salir. ¿Entiende? Michelle no sabe lo que ha sido. Igual a la mamá. Ah, 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 ah. ¡Oh! ¡Oh! Susan ha venido, Susan ha venido. No son mis hijas, yo soy... Y ahí no terminó. ¡No! Con el ejemplo se predica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! En medio de las indirectas, Rubí lanzó su chiquita también a Susan Ochoa. ¡Mirá con eso, Susan, tú tienes también ahí una participante! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escucho! ¡Ah, perdón! Exxon Dávila puso fin a las tensiones por molémica de vestuario entre los participantes. ¡Un cuerpo es fin! ¡Un cuerpo es fin! ¡Un cuerpo es fin! Le pido disculpas, recién entiendo la temática. ¡Es una rata usted! No, sino que las reinas venían disfrazadas toda la semana y yo también quise venir disfrazadas. ¿Disfrazadas? Bueno, Indira, Indira me dio la ropa y dije, bueno, Indira va a... ¡No, jamás! ¡Mire cómo ha venido la regia de Nichel Sop! ¡Eh, Anemico, Believe, por favor, de Cher! ¿Qué? ¡Billy, de Cher! ¡Billy, de Cher! ¡Billy, de Cher! ¡Billy, de Cher! ¡Billy, de Cher, rápido, Anemico, por favor, el tiempo es ahora en decisión! ¡¿Cómo? ¿Se está desplumando? ¡Se está desplumando! ¡Usted parece una rata, le digo! ¡Un porco! Exxon se quitó el abrigo y se puso a bailar como Gisela en su época adorada. ¡No, la seguridad pasa! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Que mira como máquina! ¡Billy, para grabar revistas, ¿eh? ¡Que gira como máquina! ¡Qué le parece! ¡No, es una cosa! ¡Pumas caídas de cuerpo del Amazonas! ¿Qué es? ¡Pumas caídas de cuerpo del Amazonas! ¿Qué le parece? ¡Son plumas caídas! ¡Le pido, le pido! ¡Innovando! Porque yo te digo una cosa, esas plumas, ¿no? Esas plumas de cuervo del Amazonas, son caídas, plumas caídas, o sea, que las recogen y ¡pa! ¡Son carísimas! Y el abrigo de piel. ¿Qué es esto? ¿De dónde lo has traído? Pero me han dicho de que... De Tailandia. De Tailandia, pero dice que era de Fabio Agostini y de Gamarra. ¡Que jamás! ¡No! Pues yo decía... La semana pasada vino Susan Ochoa de Campanita, entonces ya tú dices, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y ahora te queremos ver entonces el próximo sábado con un disfraz. Obvio, obvio, hay que complementar. ¡Mire el atrevido este! ¿Me la dejas a Susan Ochoa tranquilita, por favor? Porque está hermosa. Regia, como todas. Pero Susan, estás pero que das la hora. Le tengo un cariño especial, pues porque la conozco desde Superstar hace... Hace un montón de años. Hace un montón de años. Mientras que recuerdo cuántos años yo te cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!